No creo en la rehabilitación de criminales como Joaquín Ferrandi... ...y tengo miedo a que salga y que vuelva a matar a otras chicas". Me acuerdo que me hizo un bocadillo la última noche y salió de fiesta con dos mil pesetas... ...que era muy agradable conmigo y muy tranquila también, no tenía muchos amigos tampoco... ...era un poco solitaria... ...la noticia la recibid por vuestro periódico... ...lo vino el sargento Calviña a nuestra casa a enseñarnos la foto del que había matado a mi hermana... ...lo pasé yo muy mal, un año con una depresión tremenda, sin salir de la habitación... ...mi madre la encontramos en la cama, que se cortó las venas... ...si no la llegamos a pillar pues se hubiera muerto... ...se había muerto en vida, sólo salía de la cama... ...estaba siempre fumando, no salía de la cama... ...luego muría atragantada con un hueso... ...a los seis meses murió mi padre, al año murieron mis tíos... ...y me quedé absolutamente sol... ...con un tratamiento muy fuerte de pastillas como sigo aún con él... ...porque ahora a rememorar todo lo que he pasado y todo... ...al rememorar que sale este criminal me han tenido que subir la medicación... ...y estoy terriblemente muy mal. ...el, como dijo, odia a las mujeres... ...en la cárcel porque no hay mujeres, pero él odia a las mujeres... ...y seguro que va a hacer algo, seguro que... ...no creo en la rehabilitación totalmente... ...seguro que se puede hacer una chica y volverle a la locura... ...y hacer algo malo... ...en la cárcel no se ha hecho ningún tratamiento psicológico con él... ...y una persona que se cuida mucho... ...según tengo entendido... ...y puede coger a una chica perfectamente... ...y hacerle daño, no creo en la rehabilitación... ...se ha demostrado que la gente esta no se rehabilita... ...consigo, lo que hace es ordenanza... ...en la cárcel de Arrea de la Mancha, en Ciudad Real... ...sé que en Valdepeña salió y recogieron firmas... ...para que no estuviera en la población esa... ...me gustaría que se le viera la cara perfectamente... ...para que la gente no olvide... ...quién es... ...porque hay gente como 25, 24 años... ...que no se acuerda de este tema... ...pero eso quiero recordarlo yo... ...y me gustaría que se le viera la cara... ...liminales como estos que hemos tratado tantas personas... ...que no se van a rehabilitar... ...no pueden estar por la calle sueltos... ...por lo menos voy a intentar yo que no esté tranquilo... ...por eso hablo yo, por los familiares de las víctimas... ...y por todo el daño que nos ha hecho... ...conflirme que nos ha hecho...